Hola, me llamo Almateria, soy una bibliotecaria en la Biblioteca Juan Rulfo, perteneciente al municipio de Guatabanco, Sonora, y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaré con tu tarea. Hoy en este video te hablaré del tema metodográfico para resolver un sistema de ecuaciones, que viene en el bloque 3 del libro de matemáticas de segundo grado de seminario. En la escuela, tus profesores esperan que aprendas a resolver problemas mediante la formulación y solución algebraica del sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. A continuación, te daré un ejemplo de una ecuación que viene en la página 218 de tu libro de matemáticas. Dice así, menos X más 2Y igual a 1. Aquí lo que vamos a hacer es despejar la letra Y. Para ello vamos a empezar a desglosar la ecuación. Ponemos 2Y es igual a 1 más X. Aquí al principio era X negativa, como pasa a la derecha del signo igual, va a pasar en positivo y nos quedaría 2Y es igual a 1 más X. Después ponemos la Y, que es la que queremos despejar, más 1 más X sobre 2. Porque al principio eran 2Y. Nos quedaría así la ecuación. Luego le daríamos valor a la X. Los valores que tú quieras. En esta ocasión yo decidí darle tercero a 3. A través de esta ecuación vamos a llenar esta tabla y darle valor a la Y. Ponemos Y es igual a 1 más 0 que vale la X sobre 2 y nos da un valor de medio o 0.5. O sea que cuando la X vale 0, la Y vale medio o 0.5. Luego nos vamos al valor 1 y hacemos el mismo procedimiento. Y es igual a 1 más 1 sobre 2 y nos da 2 medios. Nos daría como resultado 1. O sea que cuando la X vale 1, la Y también vale 1. De cual manera le hacemos con los siguientes valores. Y aquí nos damos cuenta que cuando la X vale 2, la Y vale 1.5. Cuando la X vale 3, la Y vale 2. Así te quedaría la tabla. Ahora, después puedes pasarlo a 1.5. Después puedes pasarlo a un plano cartesiano. Hacer una recta y poner los valores que te salieron en la tabla. O sea, aquí está el 0 de la X. Cuando la X vale 0, la Y vale 0.5. Así te quedaría el punto. Cuando la X vale 1. Esta es la recta de la X. La Y vale 1. Cuando la X vale 2, la Y vale 0.5. Aquí te quedaría el punto. Y cuando la X vale 3, la Y vale 2. Así quedaría tu recta. Este sería el ejercicio resuelto de la página 218. Esto es un ejemplo para que tú puedas realizar los siguientes ejercicios. También te recomiendo que veas tutoriales de Daniel Carrión en internet. Te serán de mucha utilidad para resolver tus tareas. Soy tu bibliotecora Almadelia y nos vemos pronto.